No, a mí no me importa. Entonces, que hay que sacar revisión... Señor, disculpe, entonces tenemos que sacar revisión técnica en cada departamento que vamos y queremos viajar, entonces... Hay ciertas entidades donde saca revisión técnica a nivel nacional. Ok. Pero es la única que hay, hermano, ¿qué es que saca? Es la que está en Lima. ¿La prendes? De la... Sí, puede. Del Callao. Del Callao. No tiene validez a nivel nacional. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? O sea que hay que sacarlo en cualquier otro distrito que no sea el Callao. Tiene que ser así como se llama el otro lado, pues tenía que pagar doble, que va a llegar, pero... ¡Ya pagamos 95 soles! Ya. Averíguese para que... Y ¿sabe qué? En el Callao hay como cuatro ventanillas, hay como cuatro de estas. O sea que... Es así como tiene que estar y hablar con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Transporte, porque eso no puede ser. Eso sería un abuso de parte de... Ah, ¿tiene que pagar de nuevo? ...entidades que no tienen validez. Porque incluso yo... ¿Qué es lo que está haciendo? ¿El noticiero? ¿Verificando? Ellos tenían la exclusiva. ¡Ah, no! Ellos tenían la exclusiva. Porque me provoca a filmar, tengo todo el derecho de filmar. Ninguna autorización. Absolutamente ninguna. Nosotros tampoco. Yo estoy en mi carro... De ninguna manera. Yo a usted no estoy interrumpiendo su trabajo. Yo no estoy interrumpiendo su trabajo. Y no estoy haciendo absolutamente nada legal. Y... De ninguna manera. A mí no me importa que me firmen. Usted es el que está mal. Yo voy a la propera... Lo siento Fight circuito. Y yo... ¿Y yo creo algo que me separo? Gracias.